muy buenas chicos soy HALS y nos encontramos en legión en el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo conseguir los nuevos juguetes pertenecientes a pesca vamos a ver estos juguetes y sus características vamos allá cuáles son estos juguetes muy sencillo con la llegada del parche 7.1 tendremos accesibles 6 nuevos juguetes 6 cajones de corchos que modificarán el corcho de pesca esto que yo estoy señalando ahora mismo cambiará su apariencia como hemos dicho existen 6 tipos de juguetes distintos que cambiará a una forma de corcho distinta os voy a ir señalando aquí a mano derecha de la pantalla una imagen con cada uno de los juguetes ya veis que no lo tengo estamos en el reino de pruebas quiero hacer ya el vídeo para que sepáis de su existencia para que podáis ir coleccionando los objetos necesarios o sepáis cómo se van a conseguir y bueno pues os enseño la apariencia de cada uno hemos dicho que existen 6 como se consigue cada uno lo primero que tienes que saber que existen dos el cajón de corchos de pato de goma y el cajón de corchos cabeza de murloc que se consiguen gracias al intendente conjurador margos para quien no lo sepa en una de las islas que se encuentran en la ciudad de dalaran ya veis donde más o menos me encuentro podemos encontrar al conjurador margos que nos vende bueno nos venderá mejor dicho en el parche 7.1 y en adelante dos juguetes el cajón de corchos pato de goma y el cajón de corchos cabeza de murloc por 100 maná ahogado estos maná ahogado que yo tengo aquí dos se consiguen pescando en este laguito que veis aquí en el reposo de margos simplemente es eso pescar y pescar en este lago pero a su vez habéis visto que estos dos objetos están en rojo o sea no me serviría conseguir los 100 maná ahogados porque no podría comprarlo no me dejaría me pide tener una reputación amigo con el conjurador también tanto el pato de goma como la cabeza de murloc me pide amigo para conseguir estos juguetes cómo se consigue esta reputación pescando de nuevo los manás ahogados en este laguito este ítem que tengo yo aquí simplemente es pescar no tiene absolutamente nada más y los iremos entregando al conjurador ya veis que nos da la opción de entregar uno o diez iremos subiendo la reputación de todas formas tenéis un artículo en alter time que os dejaré debajo de este mismo vídeo el enlace para que veáis exactamente todas las características para subir con el conjurador margos en este caso no nos pide subir a mejor amigo que es lo máximo nos pide subir amigo pero tenemos que echarle un buen rato para poder conseguir esa reputación y luego volver a conseguir los 100 maná ahogado para obtener los dos juguetes tanto el de pato de goma como el de cabeza de murloc como si consiguen tanto el de pepe de madera como el cabeza de gato como remolcador y lata de gusanos sencillo entre comillas sencillo ya que no requiere nada extra no requiere hacer nada como lo que hemos visto del conjurador simplemente pescar si vamos a la descripción nos dice botín pesca de las islas abruptas igualmente igual e igual estos cuatro pepe de madera cabeza de gato remolcador y lata de gusanos se consiguen pescando por todas las islas abruptas simplemente cuando estemos pescando tendrá la posibilidad de darnos ese juguete única y exclusivamente ya veis que no es un juguete que digamos que sea espectacular porque no nos cambia a nosotros la apariencia sino que cambia la apariencia del corcho de pesca pero oye es bastante gracioso es algo novedoso anteriormente al parche 7.1 sólo existían objetos como este que os voy a enseñar que o bien cambiaban el tamaño del corcho para que fuera más grande o bien cambiaba la apariencia como el corcho de patito chillón que ponía el de patito de goma y lo que han hecho a partir del parche 7.1 es decir bueno pues en vez de tener un objeto que eran realmente cinco patitos que podíamos comprar por 25 manas ahogados ponemos un juguete que vale 100 y lo podemos utilizar cuando queramos y luego pues han puesto más como habéis visto que en total hay seis repito dos por el conjurador margos con 100 manas ahogados el del patito el del pato de goma el de cabeza de murloc y luego cuatro juguetes de cajón de corcho disponibles a la hora de pescar por todas las islas abruptas son seis juguetes más que añadimos a nuestra colección y seis juguetes más que tendremos para nuestros logros de colección de juguetes y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado y que os haya gustado si es así recordar dan a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades y recordar que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fansite oficial www.altertime.es nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos